Bueno, buenos días compañeros Hoy Con las prisas de colocar a la gente Y eso no nos ha dado tiempo de encender la cámara a primera hora Pero bueno, aquí entra el pájaro Bastante tarde Aún así, pues bueno Le hemos tirado a tres pajarillos No hemos hecho con dos Ya que nos hemos tranquilizado Ya que estamos más asentados en el puesto Vamos a encender la cámara Y vamos a ver si podemos grabar algún lase Las vistas Inmejorables Ya llevamos disfrutado un par de fines de semana Y a ver este que pasa Hoy evidentemente parece que va a estar La cosa más floja Porque ya son muchos tiros los que llevamos pegados Pero aún así esperamos tirar Algunos Vamos a ver qué pasa Bueno Mira, 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 mira 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 bonita Mira Muy bien 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 Venga Mira, mira Venga Muy bien, muy bien Bueno Vamos a ver ¡Mira, mira, mira, mira! Ha caído Vamos a ir Vamos a ir a por él Allí está ¡Dana! Vente gordita, ven Venga Mira dónde está ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, vente, 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 vente Mira, Dana Aquí Eso Bueno Lo hemos encontrado Muy bien, Dana Muy bien Muy bien Venga, vamos Pues te era complicado encontrar Ha sido más mérito mío que de la perra Porque va un poco loca ahora a primera hora Pero bien Ahí va ¡Santo! Ahí va ¡Santo! Venga, Dana Cobra Venga, bonita Qué buena eres Muy bien Vamos gordita Vamos gordita Vamos gordita Qué bien lo ha hecho Vamos gordita Vamos, vamos Vamos, vamos Vente que está aquí bonita Venga, cobra ¿Dónde está? ¡Santo! Ahí lo lleva Ahí va Jesús, a tu derecha Jesús Pues esa ayuda ¡Santo! ¡Santo! Otra vuelta me van a hacer para allá Me cago en la puta Aquí bonita Aquí bonita Aquí bonita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Sí señora! ¡Sí señora! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Venga gordita Venga gordita Despacio Muy bien Muy bien la perra Muy bien Aquí arriba Muy bien Jesús otro Jesús arriba Bueno Cúbradana venga Muy bien Oye 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 Pero por qué lo suelta Por qué Vente ven Venga Donde está el pájaro Donde está Aquí Mira Venga Pues este No te digo yo Trae cuatro bien Y uno No sé qué se le antoja Mira tontorrona Para qué lo suelta Venga Arriba santo Arriba Va dao Va dao Pero no va a caer Venga cobra Cobra Justo apagando la cámara Muy bien Viendo de cobrar ese pájaro Muy bien Qué bien gordita Ha entrado uno Murratero Un tiro espectacular Joder Una pena otra vez No me lo he grabado Muy bien perrilla Muy bien Dana Muy bien Pues hoy puede ser Que demos nosotros La sorpresa Laura que es Y los pajarillos que llevamos No pinta nada más Pues va a caer Creo que ha caído Más para allá de él Ahora se escucha el porrazo Creo que en el árbol que ha caído Lo guiaremos Santos por detrás Muy alto Muy largo Santo arriba Arriba Santo Santo Arriba 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 Venga Cobra Dana Venga Cobra Dana ¿Dónde puede estar Venga Cobra No 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 Ha caído aquí Ha caído aquí Ven Ah coña Mira Dana Muy bien Le ha dado bien el viento Se pone muy nerviosa Venga Insiste en meterse en En los pelados Nunca Nunca se detiene Muy bien Venga Venga Niña Vamos a haber puesto Preciosa Muy bien Muy bien Bonita Muy bien Muy bien Bonita Muy bien Bueno pues ya por fin La puta cámara Ha dejado grabar Un lance Desde los últimos Cinco he podido grabar Uno Vamos Dana Y mira ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? Muy bien Aquí preciosa Aquí bonita Dana Por aquí Por aquí Mira Qué perra tengo Madre mía Esto vale millones Mira Mira dónde La ha dejado Ahí su chocho Muy bien Muy bien Lo ha hecho Muy bien Lo ha hecho Muy bien Muy bien Muy bien Cobra bonita Muy bien Las perras Muy bien Las perras Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Que eres Venga Vamos Muy bien Pequeña Aquí arriba Aquí arriba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gordita Muy bien Más buena Muy bien Muy bien Muy bien Venga Sienta Me acercamos Al cupo Lo que ha faltado Lo que ha faltado Pues yo no sé por qué Creo que se ha quedado Enganchado En lo harto En lo harto Del lentisco Este Por la forma De caer Porque eso Es que ha entrado La perra Y Y no Cuño Vamos a ver si damos Con ese Ese va a estar Más complicado Todavía Pues yo no sé Por qué Creo que se ha quedado Enganchado En lo harto Del lentisco Este Por la forma De caer Porque eso Es que ha entrado La perra Y Y no Cuño Vamos a ver si damos Con ese Ese va a estar Más complicado Todavía Venga ¿Dónde está? ¿Y el pájaro? Ya la ha soltado Tía No puede ser ¿Y el pájaro? La encontró Y la ha soltado Lleva la boca llena De pluma ¿Dónde está el pájaro? Muy bien Muy bien Este era complicado Muy bien Menos más que le digo Que dónde está el pájaro Y vuelva el pájaro Muy bien Bueno pues Encontrado así Ahora damos Con el de detrás Y vamos a darme otra vuelta Ya he empezado a tirar Ya súper tarde Y ya le he dicho Digo Si veis que los pájaros Porque lo he puesto atrás Derto Espera Oh Dios mío Jesús La madre que me parió Sí Sí Ha ido a cogértelo Ha estado volando Ha pasado mi coche Hostia Si quieres verlo Que puede ser que esté muerto Pues darle la dolor Hostia Ha pasado mi coche Mira por donde está la perra Por ahí La perra hasta que se sale Lo mismo lo encuentra Yo he fallado Tiene que haberme matado Cuatro o cinco Pero No pero no Así es que han entrado Muertos Han entrado altísimo Muertos Muertos Este no Te he dicho que lo había perdido Sí Lo ha matado más por culo Y el que me ha dicho Antes ¿Lo has dado? Sí Es verdad que luego He visto pluma Yo lo he visto Yo he visto Y he visto las plumas Pero no lo he visto Ya te digo Como me pillas justo Aquí a la derecha Ahí han caído Los tengo perdidos Luego me llegaré Voy a darle una vuelta Mira por donde está la perra Mira, mira Por ahí Por ahí Por donde está la perra Tiene que andar Vale Por ahí Voy a ver Ahí está Muy bien Muy bien Qué buena Joder Está Está que se sale La tía Joder Qué buena Claro Claro, hombre Hasta que no lo llegue al puesto Vente, vente ¿Dónde vas? Esta es la perra Madre mía Que me han entrado 4.000 euros por ella Y no la vendo Así da gusto Ya ves Pues yo pensé que habías visto El que te venía de cara ¿Qué? Que pensé que lo habías visto Que te venía de cara Mira, cobra, cobra Cobra Pues yo pensé que habías visto El que te venía de cara Que pensé que lo habías visto Que te venía de cara Mira, cobra, cobra Venga, cobra Cobra bonita Cobra Mira, mira, mira Ha hecho la torre Ha caído Mira, mira, mira Ha hecho la torre Ha caído Vamos, pequeña Venga Por aquí Por aquí Por aquí Olé, tu chocho Joder Qué máquina Olé Muy bien Muy bien Qué máquina Vente Vente, gorda Estoy aquí recogiendo los cartuchos Y asoma a la perra Un negrillo Allá va el negrillo Que está en racha Santos Y me asoma a la perra Con el pájaro Qué buena Qué buena Qué buena Muy bien Muy bien, gordita Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, pues Vamos a despedir La mañana No han faltado Otras para el cupo Por la tarde Vamos a descansar Dana Me acaba de dar La sorpresa Estoy recogiendo Los cartuchos Quita uno Y me ha aparecido Con de los dos Que teníamos perdido Ahí me ha aparecido Con uno Ahora iremos a dar una vuelta A ver si damos Con el otro Así que Yo qué sé Yo ya no puedo pedir más He disfrutado Como un niño chico Pues damos por finalizado El vídeo Vamos a hacer Las fotos correspondientes Hemos dejado El campo limpio Y hasta la próxima